¿El sector del Marito, tal vez, el sector del Presidente, tal vez, intertendrá? Bueno, realmente, en las internas pasadas, evidentemente, han perdido también, ¿verdad?, como corresponde, no como corresponde, sino como ha sucedido. Y no puedo decir de que solamente sea el sector del Presidente o del movimiento Añetete, no puedo decir. ¿Y sobre esta convocatoria que había hecho el Presidente de la República? Y bueno, realmente, yo ya me he manifestado sobre eso y dije de que, que sentía mucho de que una persona que nos representa a todos, a todos los paraguayos y que representa a un poder del Estado, tenga que manifestarse en esos términos. Yo considero, para mí, improcedente totalmente. Yo no lo haría si estaba en el lugar, ¿verdad? ¿Usted cree que el 27 de noviembre, cuál cree que va a ser el resultado, Intendenta? Muchas gracias. ¿Cómo? ¿El 27 de noviembre? ¿Se mantiene esta 27 o va a dejar el cargo, Intendente? No, voy a volver acá a hablar con ustedes, que es diferente. ¿Quién tiene la Intendenta que se hagan los votos para destituir la actividad? ¿A pesar de esta audiencia, algunos dicen que ya están los votos? Bueno, ojalá en el Paraguay podamos marcar un hito, un día distinto y poder decir que los diputados votan por las evidencias que nosotros traemos y puedan hacer justicia. Porque nosotros necesitamos que hagan justicia con nuestro trabajo administrativo municipal. Que considero, que considero, de corazón les digo, es el trabajo administrativo municipal más transparente, no solamente transparente, sino bien administrado de toda la República del Paraguay. Y ojalá pudiésemos nosotros también estar y colaborar con otros municipios para que puedan ver cómo se administra, digamos, un municipio. Así mismo, porque podrán reírse todos de mí, pero puedo decirle la verdad de que la Municipalidad de Ciudad del Este, gracias, como se dice, al cariño de todos ustedes también, nosotros estamos, por supuesto, cumpliendo con toda nuestra obligación en todos estos años que a mí me tocó ser Intendente Municipal. Se retira de esta manera la Intendenta Sandra Zacarías, custodiada prácticamente por sus asesores, que ya desde que empezó a hablar prácticamente, compañeros, estuvo detrás de ella y no le permitían hablar siquiera. Entre risas y con una supuesta alegría, ella confirma que no va a renunciar al cargo, compañeros. Es lo que asegura. ¡Gracias!